entra con nosotros en la guarida del titán hola de nuevo amigos del canal volvemos al coleccionismo y lo hacemos con un vídeo algo diferente a lo que solemos traer aquí en la guarida y es que normalmente no nos dedicamos a repasar las novedades o todas esas figuras que aparecen en pre-order sobre todo en escala 1.6 porque es un trabajo prácticamente insondable y porque hay canales que ya lo hacen y lo hacen muy bien pero bueno ya sabéis los que sigáis el canal desde hace tiempo que soy muy fan de Ruron y Kenshin sobre todo del manga y en los últimos días las últimas semanas hemos tenido un aluvión de anuncios de figuras en escala 1.6 precisamente del personaje de Kenshin y Mura de hecho es un personaje del que hay bastante merchandising nada en comparación con merchandising evidentemente series mucho más conocidas como puede ser Naruto One Piece Dragon Ball o ahora mismo pues Kimetsu no Yaiba por ejemplo y en escala 1.6 teníamos muy poquita cosa alguna figura de algún productor chino que se puede encontrar en AliExpress y poco más sobre todo tenemos estatuas figuras estáticas o figuras en escalas más pequeñas especialmente 1.12 sin embargo como digo hace apenas unos días hemos empezado una escalada de anuncios que nos ha dejado por lo menos a mí bastante loco empezamos con la figura de One Toys una figura que cuando vi las fotos y a pesar de las limitaciones que parece va a tener el esculpido basado en el actor Takeru Sato que es quien ha dado vida a Kenshin y Mura en la pentalogía de películas de live action que hemos 2012 hasta 2021 por cierto tenéis las reviews aquí en el canal pues bueno es una figura que no tiene mala pinta evidentemente desconozco otros trabajos de la marca no sabemos cómo será el producto final a veces hay sorpresas sorpresas desagradables en ese sentido pero yo espero en este caso que la sorpresa sea todo lo contrario sea una sorpresa agradable es una figura que que preordenado es una figura que saldrá alrededor de entre 160 y 180 euros ya sabéis que siempre va a ir un poquito en función de la tienda y donde la adquiráis pero bueno tiene lo básico no vienen unos grandes accesorios la ropa no tiene mala pinta y el esculpido sin ser genial desde luego creo que cumple el caso es que yo hice el preorder de esta figura estaba realmente contento porque como digo soy muy fan tengo muchísimo merchandising muchísimas figuras rebusco mucho para encontrar figuras de Kenshin no siempre es fácil y en unos seis pues no tenía absolutamente nada y como mi colección de unos seis en los últimos meses o años va creciendo exponencialmente me encantaba ya que es un es un manga que me encanta las películas me han gustado mucho es un personaje al que le tengo mucho aprecio bien pues pocos días después de haberme decidido a preordenar esta figura resulta que la marca vts toys una marca la que conocemos por ejemplo por haber sacado un figurón descomunal como es el del protagonista de ghost of tsushima no anunció una figura de ron y Kenshin de Kenshin y Mura en este caso en escalero 6 sino que anuncia dos efectivamente una regular una versión normal que han llamado con el protagonista con Kenshin y Mura pues tal cual lo podemos ver con una base de bambú estáis viendo muy sencillita una figura que se va a ir por encima de los 250 euros seguramente pero sabiendo lo bien que trabaja la marca la verdad es que es como para poner atención ya veis que el esculpido va a ir con el pelo por delante tal como hemos visto al personaje muchas veces en las películas de live action una manera también de ahorrarse un poquito de trabajo pero bueno no contentos con esto los chicos de vts toys dicen pues vamos a sacar también una versión premium una versión battle damage que es la que vamos a ver a continuación con ya una base brutal con ese fuego como podéis intuir pues representando un poquito la batalla de Kenshin y Mura con el propio Makoto Shisho y con un Kenshin como veis que está absolutamente hecho polvo sangrando cortado lleno de heridas con la ropa hecha un desastre y que no nos engañemos tiene una pinta descomunal esta figura se va a ir por encima de los 350 euros una figura por cierto que me que me la anunció me la dio a conocer nuestro querido amigo Damián del canal rincón friki y que tiene una pinta brutal me lo voy a pensar dos veces porque el desembolso es gigante demasiado de hecho para mi gusto pero bueno sabemos lo que es capaz de hacer vts toys es uno de mis personajes favoritos o mi personaje favorito y veremos qué acaba pasando sin embargo no todo es esto porque también casi a la par de los anuncios de vts toys una de las marcas fetiche del canal como es soso toys con esta imagen nos dejaba claro no hay un anuncio oficial ni hemos visto fotos de prototipos pero nos dejaba claro que también va a traernos una figura en escala 1-6 de takeru sato ataviado como el bueno de kenshin y mura en fin un auténtico desastre porque de no tener ninguna ahora resulta que vamos a tener cuatro figuras diferentes soso toys trabaja muy bien también así que estamos deseando ver las imágenes promocionales y ver a qué precio va a salir la figura pero pero siendo soso toys no nos esperamos una figura por encima o muy por encima de los 200 euros debería ser menos de 230 o incluso de 220 seguramente incluso menos de 200 pero yo os digo que estamos deseando verla porque puede ser también un figurón ahora mismo sin tener la referencia de las soso toys y con las otras tres evidentemente la que tiene mejor pinta es la battle damage de vts toys aunque por supuesto también está en un precio bastante más escalado así que habrá que decidir no es mala época para ser fan de ron y kenshin con las últimas películas lo hemos disfrutado mucho y también como podéis ver las marcas están entrando al hilo del coleccionismo 1-6 para este tipo de personajes y eso sí si viene kenshin y mura y funciona no descarto y de hecho ojalá sea así porque los fans lo disfrutaríamos mucho que las marcas se pongan las pilas y nos traigan por lo menos a algún antagonista no sé si por ejemplo podría ser a hajime saito o al gran antagonista de kenshin y mura por lo menos en el manga y también en las películas de live action como es makoto shisho que podría quedar una figura descomunal comentándonos cuál es la que mejor pinta tiene para vosotros nosotros seguiremos muy al detalle la evolución de estas figuras y por supuesto cuando las tengamos aquí en el canal os las enseñaremos volveremos con más ron y kenshin y más coleccionismo aquí en la guarida del titán